El Club Elemental MTB Cadalso que ahora tenemos el nombre de Geray MTB Cadalso un niño que por casualidad le atropelló un coche y falleció haciendo lo que más le gustaba, el ciclismo Yo hacía mountain bike, que era ese club corría en categoría élite pero a la vez trabajaba en el artillero de minas y por casualidad me dio una explosión el proyectil me pegó en el pecho, era tan grande que no me hubiera atravesado lo único que me hizo es impactar y estaba al borde de un talud y caí a plomo 7 metros de altura y al caer me rompí la cadera un pie, las costillas pero lo peor fue que me rompí el cráneo por la parte izquierda del palietal donde me pusieron una prótesis de titanio y a partir de ahí me quedó una parálisis cerebral bastante grave pero poco a poco con logópedas, con mi familia, con mucha gente empecé a la rehabilitación, a estudiar, a leer otra vez de nuevo lo que podía haber sido para mí yo creo que fue el momento más duro de mi vida no por el accidente sino por lo que era después que no sabía leer, no sabía escribir no podía hablar y al día de hoy pues parece que no me ha pasado nada yo era un enamorado de la bicicleta y fue salir del accidente no podía casi ni andar porque tenía la parte izquierda que tenía muy afectada por el accidente cerebral entonces me monté en la bici y dije yo me gusta la bici yo no puedo dejar esto de bicicleta todo el mundo en contra pero me cogí la bici y me fui a montar en bici me fui a montar en bici con la mala suerte otra vez que era como si vas a a un niño que está empezando a montar en bici pues igual de repente frenó un coche y pum imaginas que no te deja montar en bici que estás hecho polvo y te atropella un coche y dice bueno si ves esta pues mi familia y todo el mundo está loco esto ya me quitaba las bicis pero dije ya y me iba yo solo por la bici por ahí escondido y ya se ha ido ya se ha ido ya se ha ido y hasta hoy que no es ya solo practicar el deporte que te gusta que te encanta pero luego te sientes tú cuando haces tu trabajo y te vas de aquí del sitio donde estás trabajando y te vas y has hecho tu trabajo bien o crees porque siempre hay que creer que se ha hecho bien porque muchas veces nos equivocamos te vas contento y te vas 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 he hecho mi trabajo bien y te vas que no lo hacías bien que habías quedado mal y te vas cabrear te vas jodido pero volvías a la otra carrera con rabia para volver a trabajar bien lo que habías hecho antes mal y volver a repetirlo porque tú coges un estás haciendo un trabajo y te sale mal lo vuelves a romper la hoja y vuelves a escribir pero aquí cuando fallas hay otro que te adelanta que te ha hecho ya el trabajo por ti y dices joder pues hay que hacerlo otra vez pues otros 15 días para volver a y era cuando ya de verdad te sentías que que eras que estabas súper contento súper orgulloso de lo que habías hecho y soy un privilegiado de la vida primero por haber vuelto a nacer y segundo por hacer lo que hago y que me repercute en ser feliz y ganar carreras que al fin y al cabo es de lo que por eso estoy aquí porque si no hubiera ganado aquí estaría en mi casa y hubiera estado otro en mi lugar al fin y al cabo es una 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 competición en tu país en la pérdida al lado y en los trabajos somos trabajadores compitiendo unos contra otros y creo que la vida es así es una es una competición a largo plazo mi reto es es lo máximo yo mi reto es ganar dos medallas de oro estoy convencido de que lo puedo lograr no seguro pero convencido sí y ese va a ser mi objetivo no seguro 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 Gracias.